Nuestro compromiso nos costó porque son procesos judiciales, los abogados del recuerdo, todavía estaba la licenciada Olga Sánchez Cordero de Secretaría de Gobernación, querían que se le viera la libertad absoluta, completa, el trámite iba a llevar mucho tiempo, entonces tuvo que convencer a los abogados, a él mismo, a Mario Villanueva, y así fue como se logró tener esta libertad para que estuviese en su casa y con el compromiso, eso sí, de seguir viendo su asunto, porque lo que yo pienso es que él quisiera que quedara absuelto, es decir, que no quedara con la carga los presuntos delitos por los que estuvo en prisión en México y en Estados Unidos, entonces le voy a pedir aquí a Rosa Isela que vea cómo va su asunto para ayudar. ¡Gracias!